El gobierno acaba de sacar, acaba de ratificar el día domingo pasado, un millón setecientos y pico de mil votos más que las PASO del 2015. El mismo lunes, cuando los números todavía estaban muy calientes, dijimos aquí que de alguna manera había obtenido un aval para conformar ya un partido de carácter nacional. Un aval numérico realmente bien importante. Quedaba la cuestión de la provincia de Buenos Aires, que en todo caso podrá ser un empate técnico en una elección que realmente no define absolutamente nada, pero lo concreto es que en el global, evidentemente, la ciudadanía le ha dado allí un voto de confianza al gobierno. La verdad que hay exageraciones que la política lleva a los políticos. El caso de Cristina Fernández diciendo, bueno, siete de cada diez votaron en contra de Macri. Bueno, pero digamos en la provincia de Buenos Aires, al revés, siete de cada diez votaron en contra de ella. Son teorizaciones. Esto recién se verá cuando estén las bancas definitivas en el mes de octubre. Pero yo quería arrancar desde acá porque esta consolidación del gobierno le está dando una serie de ventajas en cuanto a ir tomando iniciativas. Ayer la justicia en Jujuy le dio a Milagro Sala la posibilidad de ir a una prisión domiciliaria. No está del todo firme porque todavía tienen que pronunciarse otros jueces, etcétera, etcétera. Pero ella va a ir finalmente a una casa, algo que a otros presos no se les da la oportunidad. Evidentemente ha trabajado muy bien la gente de su entorno, los organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera, pidiendo esta facultad de prisión domiciliaria para alguien que está acusada de graves delitos en la justicia, tan graves como otros tantos presos que tienen que cumplir dentro de la penitenciaría. Pero el caso de Milagro Sala es un caso ideológico y es un caso que vuelve a poner a la grieta en el centro de la escena. Grieta que tendría que haberse empezado a cerrar con lo que sucedió el domingo pasado, porque para eso está la democracia, para encolumnar a la gente en función de procesos. Sin embargo, el tema de la grieta pasa por un juez que la manda a una prisión domiciliaria en una casa totalmente inhabitable, eso hoy le da a Página 12 la posibilidad de mostrar seis o siete fotos de esto que es verdaderamente un desastre, es imposible que alguien pueda ir a vivir dignamente allí. Y la persecución permanente, este ánimo de victimizarse permanentemente que tienen algunos en la Argentina. Y entonces, bueno, le da la posibilidad a un costado de la grieta de victimizarse y la posibilidad al otro costado de la grieta de hacer tachín-tachín con la casa millonaria, está mostrada por drones a través de la televisión, etcétera, etcétera, en la cual vivía Milagro Sala, para quienes no piensan como ella, casa construida con dinero mal habido. Así que si bien la justicia todavía no se ha pronunciado, y si bien está en todo caso dentro de la teoría que alguien que no se vaya a fugar o que no vaya a entorpecer a la justicia pueda gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, el hecho es que un juez se lo ha acordado. Pero esto ha generado todo este tironeo, donde inclusive hay muchas mentiras en el medio, que no habría que comprar. Los votos del domingo pasado, por ejemplo, no han parado a la CGT de llamar a esta marcha para el día 22, que si no se hace, evidentemente, va a generar un ruido interno que casi llevaría a la ruptura, o dicho de otra manera, la marcha se hace porque si no la CGT se rompía. Así que yo diría que con todos estos casos, otro es el de Santa Cruz, por ejemplo, ahí los votos de la gente en todo caso le pusieron poner al gobierno las pilas para comenzar las clases. Bueno, todo esto que está alrededor de la política nos tiene que hacer pensar y reflexionar hasta dónde los gobiernos tienen mayor o menor poder de acuerdo al poder que le dan los votos o de acuerdo al lobby que hace cada sector. La verdad que en el caso Milagro Salas no me interesa que haya ninguna arbitrariedad ni ninguna injusticia, pero para ninguno de los dos lados. Tampoco debería haber preferencias. Lo que los argentinos deberíamos empezar a pensar a partir de ahora, en todo caso, es que esta grieta hay que cerrarla de alguna manera, porque es lo que en la división nos va a seguir postergando. Claro, uno desde afuera o desde el medio intenta pregonar el diálogo, pregonar el consenso, el problema es que en los extremos se dan todas estas situaciones que yo le marcaba justamente con esto que es un emblema. La casa que deberá habitar Milagro Salas cuando cumpla la prisión domiciliaria o esa posilga que le asignó el juez o la mansión que ella se había sabido construir. Así que a partir de allí yo les diría que lo que hay que hacer es poner la pelota bajo la suela y dejar en todo caso que la grieta se vaya achicando, pero en función que los que se achiquen sean los que están en ambas puntas de la grieta. Esperemos, me parece algo muy difícil en medio de un proceso electoral y ojalá que los que gobiernan y los que co-gobiernan, porque al fin y al cabo las minorías co-gobiernan, se pongan en línea y de a poco ayuden a terminar con esta historia que sigue postergando la recuperación de la Argentina.